Con la serie El Juego del Calamar como uno de los disfraces favoritos para este año, así recorriendo los diversos barrios de Punta Arenas, los niños con la consigna Dulce o Travesura buscaban golosinas casa por casa. Cuéntame acerca de qué te pareció ir a buscar dulces, el año pasado pudiste? No. Y ahora qué te parece? Bien. Me gusta. ¿Cómo va el tema de los dulces? Bien, está casi llena. Cuéntame cómo te ha ido con el tema de los dulces. Bien. Cuéntanos cómo te ha ido con el tema de los dulces. Bien, es que mis pasajes dan poquitos pero acá dan muchos. Es de bruja. ¿Te gusta? Sí, y el traje con un vestido. Me va bueno. El año pasado no hubo. Como que no, ni tanto ni menos. ¿Te gustó? Sí. ¿Hay muestra o no? ¿Eh? ¿Lo disfraz? ¿Muestra o no? Ten, anda de dinosaurio con la cualito. Está basado en una serie que se llama Juego de Calamar. Soy el guardia y cuesta conseguirlo. Los padres acompañaban a los niños en su recorrido. Incluso algunos estaban disfrazados para hacer causa común con quienes acompañaban. Me parece súper bien porque los niños han podido disfrutar, cosa que el año pasado no pudieron por el tema de la pandemia, estuvieron encerrados. Pero este año por lo menos lo han disfrutado bien. Lo hemos pasado súper bien además. No, el año pasado no se pudo salir. O sea, decidimos no salir y este año, como es más grande igual, ya entiende un poco. Así que acompañarlos a que pasen los momentos detenidos, piel dulce, trucos, todo. Retorno de algo que año a año se ha transformado en una tradición exportada, pero viviéndola al estilo magallánico.